Pues estamos aquí con Gonzalo, que aunque no sé si se verá bien en la cámara, porque viene verdaderamente atufao, no sé si la palabra es esa, como en estas rondas ciclistas, ¿no? Atufao de rap, atufao de rap, ¿no? ¿Cuántas calles has cogido, Gonzalo? Muy poquitas, yo creo que tres o cuatro, ha sido un día desde el ti, un día complicado, y bueno, un campo que si no estás en la calle cuesta dejar la bola cerca, no te voy a decir que cuesta coger grines, porque el radar no está tan mal como estaba, tan pesado como estaba la semana pasada en Abu Dhabi, y los grines son bastante más grandes, con lo cual coger grines, no voy a decir sencillo, pero desde luego más fácil que la semana pasada, pero lo que sí es muy difícil es dejar la bola cerca, y es un poco lo que me ha pasado a mí hoy. Bien, nos estabas comentando aquí, nos estabas poniendo un ejemplo muy gráfico, que es como el que tu día de golf hoy ha sido, ¿cómo ha sido? Como el que a un restaurante, pide un solomillo y le traen... Y te traen una lubina, está muy bien, o sea, te la comes y tal, pero justamente no era precisamente lo que me apetecía. Pero bueno, igualmente ha sido, no me puedo quejar, ¿no? Hacer dos menos, pues siempre hay que quedarse con lo bueno, además hoy especialmente que se ha levantado un poquito el aire a partir de los nueve segundos hoyos, y bueno, intentar en buena posición para el fin de semana, voy a estar como a cinco o seis golpes del liderato, cuatro o cinco a lo mejor, si las cosas van bien, o sea, que hay que quedarse con eso, y ojalá mañana podamos enderezar un poco las cosas y ponernos arriba para el domingo. ¿Qué ha sido hoy desde el Tino, Gonzalo? ¿No entra el drive por su sitio o qué? A ver, está un poco inseguro en general. Al principio he pegado unos cuantos drives a la izquierda, luego bloqueo a la derecha, luego cuando he sacado a tres, pues no ha habido manera, o sea, ha sido un día desde el Tino. Luego ha habido una salida en el hoyo 10, en el hoyo 10, que estaba el viento ayudando a la derecha, que era un viento relativamente asequible, me parece que yo de hoy, par cinco, he pegado una pularda para la izquierda cerrada, que me ha metido en problemas, y dentro de lo que cabe he tenido bastante suerte, pero ese drive en concreto ha logrado, me ha machacado un poco la confianza, que ya venía, si ya venía siendo poca, porque había cogido una calle solamente los nueve primeros, pero justo ese fallo ya me ha dejado noqueado para el resto de la vuelta. Vale, y ya acabamos, yo insisto, como en Abu Dhabi, ¿no? Un día malillo lo resolviste con una menos, hoy un día malillo, o sea, un día muy, muy, muy sufrido, resolviste con menos dos. Hay que quedarse con lo bueno, que es el resultado, que es menos dos, creo que ahí tengo que hacer mucho trabajo en el campo de prácticas para recuperar un poco las sensaciones, y si es verdad que ha sido de las dos semanas que llevo ya jugando, compitiendo, probablemente ya ha sido el día que peor he pegado la pelota. Más torta, ¿no? Y bueno, pero como bien dices, menos dos, o sea, no me voy a quejar cuando hay otros jugadores que han hecho por encima del par y no han pasado el corte, o sea, que no me voy a poner ahora tiquismiquis. ¿Te vas ahora entonces a la...? Sí, a trabajar un poco. Pues te dejamos ir a todas. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias.